En el básquetbol colegial de la NCAA, estos jugadores eran imparables. Fueron leyendas en sus universidades y todos pensaban que iban a ser superestrellas en la NBA. Pero por una razón u otra, ninguno de ellos cumplió con las expectativas y fracasaron en la NBA. Hola fanáticos del básquetbol, yo soy Santiago y bienvenidos a otro video aquí en Tiro de 3. En este video les hablaré de 5 superestrellas colegiales que fracasaron en la NBA. Les diré lo buenos que eran a nivel universitario y que los llevó a fracasar en la mejor liga del mundo. Antes de empezar, suscríbete si no lo has hecho todavía y dale like al video, le ayuda muchísimo al canal. Ahora sí, empecemos. Número 5. Michael Sweetney La universidad de Georgetown es una de las más exitosas a nivel colegial, dada la reputación del colegio de producir hombres grandes exitosos a nivel de la NBA, como la leyenda Patrick Ewing. Mike Sweetney parecía una estrella segura para los Knicks en el draft de la NBA del 2003 con la novena selección. Sweetney fue uno de los mejores jugadores en una conferencia Big East muy competitiva. En sus últimos dos años en la universidad de Georgetown, obtuvo los honores al mejor equipo de conferencia en ambos años. Promedió 22.8 puntos por juego, 10.4 rebotes y 3.2 bloqueos en su último año en la escuela, e incluso fue considerado para los honores de jugador nacional del año. Cuando Sweetney llegó a Nueva York, los Knicks realmente creyeron que podría haber cambiado su franquicia. Sweetney, sin embargo, llegó fuera de forma y aparentemente no estaba en condiciones de jugar a nivel de la NBA. Antes de empezar su campaña de novato con los Knicks, su padre falleció y cayó en una terrible depresión. No solo esto, pero el entrenador del equipo le dijo que no le iba a dar muchos minutos en la cancha, haciendo su depresión todavía peor. Después de jugar dos temporadas con los Knicks, Sweetney se fue a los Chicago Bulls, donde su peso se disparó a más de 180 kilos, 62 kilos más de lo que pesaba en la universidad. Intentó regresar a la duela varias veces sin éxito, y se dice que en unas pruebas en la Liga de Desarrollo de la NBA, la ahora llamada G League, Big Mike pesaba alrededor de 200 kilos. Su carrera en la NBA fue un fracaso, pero actualmente ha estado haciendo muy buenas cosas. Ha bajado de peso y da pláticas alrededor del país sobre la depresión y la prevención del suicidio en docenas de escuelas alrededor de Estados Unidos. Intentado ayudar a la mayor cantidad de niños posibles. 4. Jimmer Fredette Jimmer Fredette es de las mayores superestrellas en la historia del básquetbol colegial. Jugó muy poco en su primer año en la universidad de Brigham Young, pero en su tercer año tuvo la oportunidad de ser titular y no la desaprovechó, y mostró ser una máquina de anotar, en especial tirando de 3 puntos. Se le empezó a dar atención cuando anotó 49 puntos en contra de Arizona, y luego subió a otro nivel en su último año de universidad. En su último año, Jimmer anotó 43 puntos en contra de San Diego State, equipo que estaba invicto y este partido le dio reconocimiento nacional. Kevin Durant dijo en un tuit que Jimmer era el mejor anotador del mundo, y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, también dijo que Jimmer era el mejor anotador del país. Jimmer rompió todo tipo de récords, convirtiéndose en el líder anotador en la historia de la conferencia Mountain West, líder anotador en la historia de su universidad, y más puntos en una mitad de su universidad, con 33. Jimmer promedió 29 puntos por partido, 4.3 asistencias y 3.4 rebotes por partido, tirando 45% en tiros de campo y 40% en tiros de 3 puntos, lo que lo llevó a ser elegido como First Team All-American y el jugador del año de la NCAA de forma unánime. Esta fenomenal temporada llamó muchísima atención de la NBA, con gente diciendo que podía ser el siguiente Steph Curry. Y en el draft del 2011, Jimmer fue seleccionado con el pick número 10 que lo llevaría a los Sacramento Kings. Jimmer le dio nueva vida a la ciudad y al equipo, subiendo las ventas de jerseys por un 540% y su jersey se agotó en todas las tiendas de Sacramento y en línea. El entrenador de los Kings, Paul Westphal, estaba muy emocionado de tenerlo en el equipo y realmente pensaba que Jimmer podía ser la nueva figura del equipo. Jimmer jugó bastantes minutos con él en los primeros partidos, pero desafortunadamente después de 7 partidos los Kings despidieron a Westphal y trajeron a Mike Malone. Malone no tenía tanta confianza en Jimmer y sus minutos disminuyeron drásticamente desde su llegada. Para el final de la temporada, el último pick de ese draft, Isaiah Thomas, le quitó su puesto titular. Esto fue un fuerte golpe para Jimmer. Usualmente los equipos le dan bastante tiempo a sus selecciones de primera ronda para acoplarse al nivel de la NBA, pero los Kings se rindieron con él rápidamente. Jugó solo dos temporadas completas con los Kings y después jugó para Chicago, Nueva Orleans y los Knicks durante las siguientes tres temporadas, promediando menos minutos y puntos por partido cada temporada. Después de la temporada 2016, Jimmer se dio cuenta que la NBA no era para él y decidió irse a China para jugar con los Shanghai Sharks. Es aquí donde Jimmer recuperó la confianza que tenía en la universidad y en un partido logró anotar 73 puntos, anotando 10 triples. Jimmer terminó la temporada promediando 37.3 puntos, 7.9 rebotes y 4.3 asistencias con el equipo, lo que hizo ganar el premio al jugador más valioso de la liga. Número 3, Bo Kimble. La carrera universitaria de Bo Kimble es una de triunfos y tragedias. Después de jugar un año en la universidad de USC con su amigo Hank Gathers, los dos se transfirieron a la universidad de Loyola Marymount y se volvieron de las duplas más entretenidas en la historia del básquetbol colegial. En 1999, el entonces entrenador de los Lions, Paul Westhead, instaló un plan de juego extraordinariamente rápido. En la ofensiva, Loyola normalmente realizaba tiros dentro de los 10 segundos de obtener la posición y muchos de los tiros eran triples. La defensa de los Lions era una presión de toda la cancha diseñada para forzar a los oponentes a un juego frenético de altibajos. Con este estilo, Bo Kimble fue una completa bestia y en su último año de universidad lideró al país en anotación, promediando 35.3 puntos por partido, tirando 53% en tiros de campo y 46% en triples. Números increíbles. Sin embargo, la tragedia ocurrió durante el torneo de conferencia cuando Gathers, su mejor amigo y compañero de equipo, se desplomó y murió en la cancha debido a una condición cardíaca. Kimble estaba devastado, pero seguiría jugando en el torneo de la NSAA de manera muy inspirada con más de 35 puntos por partido en 4 partidos. Bo Kimble mostró ser de los mejores anotadores en la historia de la NSAA y en el draft de la NBA de 1990, fue elegido con la octava selección por los Clippers de Los Ángeles. Tristemente, este equipo terminó siendo el peor lugar posible para él y aquí, su carrera se desplomó. Como novato, promedió 6.9 puntos por partido y durante su carrera promedió solo 5.5 puntos por partido mientras se sentaba mayoritariamente al final de la banca. Kimble reveló en 2015 que tener muy poco tiempo de juego a pesar de su gran habilidad mientras los Clippers fracasaban lo llevó a considerar el suicidio varias veces. Su carrera en la NBA también estuvo plagada de lesiones y en menos de tres temporadas, su breve carrera en la NBA llegó a su fin. Kimble fue un fracaso en la NBA, pero a nivel colegial fue una bestia, con su jersey siendo retirado por su universidad y después de retirarse, creó una organización sin fines de lucro involucrada en la reducción de muertes relacionadas con el corazón. La carrera de básquetbol de Ed O'Bannon estuvo llena de altibajos. En 1990 llegó a la Universidad de UCLA con la esperanza de buscar un puesto en la alineación titular. Sin embargo, seis días antes de las prácticas del equipo, O'Bannon se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda. Le dijeron que tal vez no volvería a caminar correctamente, pero 18 meses después volvió a jugar baloncesto. En su primer año salió de la banca en 23 juegos y promedió menos de 4 puntos sin nunca ser titular. En su segunda temporada subió su juego a otro nivel y fue incluido en el primer equipo de la conferencia PAC-10. En su tercer año fue nombrado MVP del equipo y nuevamente fue el primer equipo PAC-10. Finalmente en su último año de universidad en 1994-95, el alero de 2.03 metros fue imparable y lideró a UCLA a ganar el campeonato nacional de la NSWA anotando 30 puntos y agarrando 17 rebotes y fue nombrado el jugador más destacado del torneo. Durante esta temporada O'Bannon promedió 20.4 puntos y 8.3 rebotes, tirando 53% en tiros de campo y 43% en triples, lo que le dio el premio al jugador del año. Se convirtió en una completa leyenda de su universidad. Su número 31 fue retirado por UCLA en 1996 y también fue incluida en el Salón de la Fama del Atletismo en el 2005. Después de ganar el campeonato nacional y ser nombrado el mejor jugador de básquetbol colegial, O'Bannon se declaró para el draft de la NBA de 1995, donde fue elegido con la novena selección del draft por los New Jersey Nets. Aquí, él esperaba seguir su legado, pero ese no fue el caso. O'Bannon sintió nostalgia extrañando su hogar y familia en Los Ángeles, en el lado opuesto de donde estaba en su equipo con los New Jersey Nets. En sus dos temporadas profesionales no pudo encontrar un lugar en la NBA, ya que era demasiado delgado para jugar cerca del aro y no era lo suficientemente rápido para proteger el perímetro. Su rodilla, la que se había lesionado años atrás, también comenzó a romperse. Promedió 6.2 puntos y 4.2 puntos por partido respectivamente con los Nets y fue traspasado a los Dallas Mavericks más tarde en su segunda y última temporada en la NBA, donde tuvo aún menos impacto. No fue una lesión, fue confianza, dijo O'Bannon sobre su carrera en la NBA. Fallé tiros, me sacaron de los juegos, afectó mi defensa y perdí toda mi confianza. El excompañero de equipo de los Nets, Armand Gilliam, dijo, es un tipo que no encontró su nicho en la NBA. No estaba en la situación adecuada para crecer y desarrollarse. Nunca tuvo la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. 1. Adam Morrison Adam Morrison llegó a la Universidad de Gonzaga en el 2003 después de superar gran cantidad de obstáculos. Morrison se estaba convirtiendo en un gran jugador de básquetbol durante su adolescencia, pero a los 14 años perdió 30 libras. Y mientras asistía a un campamento de baloncesto en Gonzaga, se sintió fatal, no podía moverse y lo llevaron al hospital. Y fue aquí donde lo diagnosticaron con diabetes tipo 1, enfermedad crónica donde el páncreas deja de crear insulina que en los peores casos puede ser fatal. Su estilo de vida cambió por completo. Tuvo que cambiar su dieta por comida sin mucha azúcar y de calorías bajas, usar un dispositivo que le libera insulina a su cuerpo y tenía que checar su glucosa constantemente. Sin embargo, su enfermedad no le impidió convertirse en una estrella en la preparatoria y conseguir una beca para jugar en la Universidad de Gonzaga, donde años antes era recogepelotas. Ahí no paró de mejorar, promediando 11.4 puntos en su primer año, 19 puntos en su segundo año y luego volviéndose los mejores jugadores del país en su tercer año. Midiendo 2.03 metros y pesando 92 kilos, Morrison mostró que tenía un excelente tiro de media y larga distancia, una gran habilidad de definir cerca del aro y una enorme pasión al jugar. En la temporada regular tuvo 13 juegos de más de 30 puntos, 5 de ellos con más de 40. Anotando 28 puntos por juego, fue el máximo anotador de la nación en la temporada 2005-2006. Compartió el premio al jugador nacional del año con su rival amistoso, J.J. Reddick de Duke. Morrison era visto como uno de los mayores talentos colegiales y recibió gran cantidad de comparaciones con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Larry Bird, mayormente por su cabello largo y gran habilidad de tirar. Con todos estos elogios, él se declaró para el draft de la NBA del 2006. En el draft de la NBA del 2006, Adam Morrison fue la tercera selección general, seleccionado por los Charlotte Bobcats, donde se esperaba que se convertiría en la siguiente estrella del equipo. Morrison logró anotar 30 puntos en un partido, pero fuera de esa actuación, tuvo muchos problemas para adaptarse a la NBA y en su año de novato promedió 11.8 puntos, tirando un muy bajo 37.6% desde el campo. Y siendo terrible a la defensiva, perdiendo su puesto como titular en la mitad de la temporada. Adams no mostró gran actitud o pasión como lo hizo en Gonzaga y varios compañeros de equipo lo criticaron por eso, al igual que por su falta de higiene personal. Jared Dudley dijo que Morrison nunca se bañaba, masticaba tabaco y usaba las mismas tres playeras todo el año. El compañero de equipo más asqueroso que tuvo en su carrera. Para hacer las cosas peor, en un partido de pretemporada, la ex estrella de Gonzaga se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda y se perdió toda la campaña 2007-2008. Morrison regresó a Charlotte después de un largo año de rehabilitación, pero siguió jugando fatal y fue canjeado a los Lakers en febrero de 2009. Con los Lakers, apenas tuvo minutos, promediando solo 7.3 minutos durante dos temporadas en Los Ángeles, pero tuvo la oportunidad de jugar y formar amistades con Kobe Bryant, Luke Walton y Ron Artest. A pesar de ser un calientabancas, Morrison ganó dos campeonatos en la NBA con los Lakers en el 2009 y 2010, algo que muchas leyendas del deporte nunca lograron. Lo que muchos veían como el siguiente Larry Bird solo jugó cuatro temporadas en la NBA, participando en 161 partidos y promediando 7.5 puntos por partido, tirando un horrible 37% en tiros de campo. Terminando su carrera en la NBA teniendo apenas 25 años, edad en la que la mayoría de jugadores juegan al mayor nivel de sus carreras. Su carrera en la NBA fue un total fracaso, pero poder haber llegado a la mejor liga del mundo a pesar de tener diabetes es un logro impresionante y una gran inspiración para niños con diabetes y otras enfermedades crónicas alrededor del mundo. Tripleros y tripleras, espero les haya gustado el video de hoy y si fue así, dale like, le ayudan muchísimo al canal. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa tus notificaciones para que te enteres cada vez que subo un nuevo video aquí en Tiro de Tres. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!